Muy avanzados los trabajos de remozamiento en la costera Miguel Alemán previo al inicio del tianguis turístico en el puerto. A pesar de desacuerdos, entra el horario de verano este domingo y habrá que adelantar los relojes una hora. Se trabaja en difundir información de prevención en contra de la violencia de género en el puerto. A partir de este momento iniciamos en vivo a través de Anews de Acapulco para el Mundo. Conéctese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlo. Oiga, ya es viernes, por fin es viernes, ya falta muy poquitito para que empiecen las vacaciones. Hay algunos que ya las están disfrutando muchísimo porque se ve algo de gente aquí en el puerto de Acapulco, bienvenidos a todos los turistas que nos visitan en este fin de semana previo a que inicien las vacaciones de semana santa, bien, bien por los que decidieron venirse este fin de semana. Y bueno, pues hay mucha actividad aquí en el puerto de Acapulco misma que le vamos a estar dando cuenta ya en un momentito durante la siguiente hora en la que estaremos dándole la información que se ha generado hasta este momento. Me da mucho gusto saludarlo, yo soy Isabel Muñoz y lo invito a que se quede con nosotros en esta emisión de en vivo misma que estamos haciendo de manera directa a través de nuestra página en Facebook a News Acapulco y también enlazados a la señal del canal once de USA Telecom, el canal ACTV. Gracias por sintonizarnos. Hoy, como le digo, pues ya es viernes, es cinco de abril, estamos en la semana número catorce de este año. Hay algunos eventos y hechos históricos que se recuerdan en un día como hoy, como por ejemplo, en el año de 1595 en la ciudad platera de Taxco se funda por parte de los frailes franciscanos encabezados por Francisco de Torantos, el convento de San Bernardino de Siena y es un recinto pues cultural, histórico que llama mucho la atención allá en Taxco y es uno de los más antiguos de América. Luego también en el año de 1969, estando en plena Guerra Fría, comienza el uso del teléfono rojo, si no es una leyenda este teléfono rojo, esta suponía una vía de comunicación directa entre los despachos del presidente norteamericano John F. Kennedy y el dirigente de la Unión Soviética Nikita Ruschov, esto con el intento de evitar la guerra nuclear por falta de una comunicación, una buena comunicación entre ambos países y bueno pues sonaba el teléfono rojo y era una comunicación directa entre ambos mandatarios. Y luego el 5 de abril del año de 1994, el ícono del rock moderno Kurt Cobain, cantante, guitarrista y compositor de rock de la banda de rock Nirvana, se suicida con una escopeta y se da un tiro en la cabeza. Bueno pues esto sucedió un 5 de abril del año de 1994. Y también hoy en nuestro país se conmemora y se dedica a hacer conciencia para dar información y difusión sobre la enfermedad del cáncer de pulmón. Es el día nacional del cáncer de pulmón en nuestro país y es importante dar a conocer porque recuerda que una de las herramientas para luchar contra esta enfermedad y contra cualquiera y también pues cualquier tipo de cáncer es la prevención y para poder prevenir pues hay que estar informados. Y hoy están de plácemes, de manteles largos, celebrando su cumpleaños o su santo, quienes lleven los nombres de Vicente, Alberto, Zenón, Catalina, Tomás, Juliana y Gerardo. Así que para todos ellos pues muchísimas felicidades, que se la pasen muy bien, les tocó el fin de semana. Así que pueden empezar a disfrutarlo desde este día y pues ojalá que tengan un excelente día, ya sea de su santo o de su cumpleaños. Y quien hoy está celebrando su cumpleaños pues y le enviamos una felicitación desde este espacio, es el secretario de gobierno Florencio Salazar Adame, así que muchísimas felicidades, también que se la pase muy muy bien. Y bueno pues vamos a empezar de lleno ya con la información que tenemos en este día, acaba de concluir un evento en las instalaciones del Centro Internacional Acapulco y le vamos a estar dando más detalles en un momentito, un evento en el que se dio el título de honoris causa a algunos políticos destacados en nuestro país. Y bueno mire, pero antes pues déjeme comentarle de esta situación que se presentó en el poblado de Jaltianguis y que pues llamó mucho la atención y que obviamente inició una carpeta de averiguaciones por parte de la Fiscalía, esta explosión de un coche que generó daños materiales muy cerca de las instalaciones de la UPOEG y que generó daños a unos cuantos vehículos allá en este poblado. Bueno pues el fiscal general del estado Jorge Suriel de los Santos dijo que se tienen ya identificadas a cuatro personas como presuntas responsables de la explosión que se dio de un vehículo en la localidad de Jaltianguis, esto aquí en el puerto de Acapulco. Explicó que este estallamiento del vehículo en estos hechos se usó un artefacto casero de forma cilíndrica, pero en las próximas horas el dictamen pericial determinará cuáles fueron los químicos que también se usaron en esta explosión. Este hecho provocó daños materiales a siete unidades automotrices más que se encontraban cerca de las oficinas de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, conocida como la UPOEG. El fiscal del estado aseguró que se tiene ya un operativo coordinado con el ejército mexicano, la Policía Estatal y la Policía Ministerial para dar con los responsables quienes hasta el momento están ya identificados. Continúan de todas maneras los trabajos de investigación y aseguró la fiscalía que no se va a parar hasta dar con todos los responsables. Bueno, esto en hechos sucedidos allá en Jaltianguis y en hechos aquí en el puerto de Acapulco, en la zona de Caleta, en la zona tradicional, elementos de la policía turística aseguraron a una persona en posesión de un arma de fuego en el área de Caleta. Una persona denunció y entonces elementos empezaron a realizar un recorrido de prevención en la calle Circunvalación del Fraccionamiento de las Playas. Una persona del sexo femenino, según el relato de los hechos, marcó el alto a los elementos de la policía turística manifestándoles que a bordo de un camión urbano de la ruta base Hornos Caleta, con una leyenda que dice el hombre araña, estos vehículos que vienen con algunos dibujos y algunos marcajes especiales, iba un joven con un arma de fuego en la cintura y proporcionó las características físicas de esta persona. Pues al realizar una revisión, los elementos policíacos localizaron un arma de fuego tipo pistola abastecida con un cargador y diez cartuchos útiles, misma que la persona había escondido, quien dijo responder al nombre de Carlos Alberto, de 27 años de edad. Por eso los elementos le informaron que quedaba detenido por su probable participación en el delito de deportación de arma de fuego y lo que resulte. Bueno, pues se iniciaron obviamente las averiguaciones, se hizo la detención de la persona y ya se abrió una carpeta de investigación. Por eso, mire, es tan importante que usted ante cualquier de ser testigo de algún hecho delictivo, de la probable comisión de algún delito, pues usted pueda denunciar, acercarse a los elementos policíacos y hacer la denuncia correspondiente para que ellos puedan, dentro de sus facultades, pues hacer las actuaciones correspondientes y que se den detenciones como la de esta persona que, bueno, pues se le detectó importación de un arma allá en la zona de Caleta. Por otro lado, y en más información, le comento que elementos adscritos a la agencia del Ministerio Público, especializada en justicia para adolescentes, capturaron en la realización de un operativo conjunto con la Marina y la Policía Estatal a una persona del sexo masculino que dijo llamarse Alicio. Esto por el probable delito de robo y quedó a disposición del juez. Y eso es lo que se permite cuando se realizan las denuncias correspondientes. De verdad, a veces es un poco complicado tener la confianza en las autoridades o en aquellas que ministran la justicia, pero es definitivo que se deben de hacer las denuncias para que se puedan hacer las investigaciones, las sucesiones de las mismas y, bueno, se puedan lograr, se pueda llegar a la captura y a la detención de personas que probablemente se vean envueltas en algún delito. Por otro lado, también el fiscal general del Estado, Jorge Suriel de los Santos, se reunió con el fiscal regional de la Costa Chica, Bartolo Vázquez Álvarez, además de también haberse reunido con los titulares de las agencias del Ministerio Público de dicha zona, esto en la Costa Chica. Como parte de los acuerdos establecidos para realizar el análisis estadístico de cada oficina y determinar los avances que se han tenido en materia de impartición de justicia. Y mire, hoy en Chilpancingo nuevamente, pues no fue la excepción, nuevamente hubo un bloqueo, una toma de vías de comunicación, ahora por parte de un grupo de discapacitados, no sé si ya tenemos en la línea a nuestro corresponsal Salvador Bello, con quien me voy a enlazar vía telefónica, porque bueno, tú tienes todos los detalles de esto que sucedió allá en Chilpancingo. Salvador, me da gusto saludarte, buenas tardes. Pues también es un gusto saludarlos en cabina y a todos los del auditorio, pues efectivamente comentarles hoy discapacitados tomaron la caseta de PG Palo Blanco en demanda de una audiencia con el gobierno federal, ya sea con Pablo Almilcar o con Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, esto debido a que señalan que se encuentran inconformes con las reglas de operación de los programas que está empleando el gobierno de la República para apoyar a los discapacitados. La manifestación pues comenzó aproximadamente al mediodía, esto pues aquí en Chilpancingo, los manifestantes llegaron ahora sí que con el apoyo de algunos ciudadanos que les dieron ahora sí un ray, y pues de esta manera llegaron a esta caseta y se apoderaron de ella, pues de manera pacífica. Inmediatamente a los pocos minutos después llegó personal de la Policía Federal, quienes dialogaron con ellos y pues los inconformes, los manifestantes, los discapacitados, pues pidieron una hora para estar ahí en lo que pues realizaban su protesta, según ellos, para que se enterara López Obrador de su inconformidad, y pues accedieron los policías antimotines estatales que llegaron al lugar también, pues también accedieron a esta demanda, entonces los discapacitados estuvieron en este lapso de una hora tomando esta caseta. En su demanda, pues como les comentaba, es la audiencia con el gobierno federal, esto porque les van a demandar que no se pongan límites de edad en los programas para discapacitados, pues aseguran que ellos, pues toda su vida van a ser discapacitados y requerirán del apoyo, sufren de constante falta de empleo, de discriminación y de pobreza, entonces pues ellos dicen que no se vale que nada más les pongan una fecha, una edad límite para recibir estos apoyos cuando ellos, pues toda su vida van a tener carencias y van a sufrir de estos problemas. Después de la información, aquí en la capital, afortunadamente los manifestantes se retiraron de manera pacífica a la hora y pues momento acordado con los elementos policíacos. Bueno, pues qué bueno que hubo esta coordinación y esta posibilidad de entablar el diálogo y de que no se siguiera con este bloqueo, sobre todo porque es fin de semana, Salvador, y pues puede haber también algunas otras afectaciones. Seguimos en contacto contigo para la demás información que se haya generado allá en la ciudad capital. Muchas gracias por este reporte. Claro que sí, continuamos pendientes de lo que sucede aquí en Chilpancingo. Hasta pronto. Y bueno, pues afortunadamente quedaron, quedó libre ya la caseta, el paso vehicular de manera normal y pues es este movimiento de discapacitados. Finalmente son demandas si justas y hay el derecho de manifestación, pero siempre se ha solicitado y como siempre se ha señalado tanto las autoridades y bueno, pues los ciudadanos que en algún momento se pueden ver afectados han solicitado que este derecho de manifestación sea ejercido, pero sin afectación a terceros. Sobre todo en estos momentos en que estamos muy prontos a que inicie el tianguis aquí en el puerto de Acapulco y que se puede ver afectada la llegada o la imagen que se puede estar proyectando hacia otros, hacia otras entidades. Si repetimos, sí, el derecho de manifestación debe de ser ejercido porque así está establecido en la Constitución, pero lo que se pide es que no se haga con daños a terceros. Mire, hoy al mediodía, este mediodía se realizó allá en el Centro Internacional Acapulco un evento en donde se entregó el nombramiento de honoris causa a algunos políticos destacados en nuestro país, ahí estuvo nuestro director general, Juan José Belmonte, con quien ya estoy en línea telefónica para que nos comentes de los detalles de este evento que acaba de concluir, si tengo bien la información. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Isabel? Puedes comentarte que en efecto hace unos minutos terminó esta ceremonia en donde se entregó el doctorado honoris causa a tres destacados políticos mexicanos. El primero de ellos, Isabel, la doctora Exigenia Martínez, también se entregó el doctorado honoris causa al diputado federal y doctor Porfirio Muñoz Ledo, y también se entregó el doctorado honoris causa al licenciado José Bucárdenas Solórzano. Isabel, una ceremonia solemne, solemne, organizada obviamente por la Universidad Autónoma de Guerrero, que ya es quien le dio estos doctorados. Estuvo presente en el presidium el gobernador Héctor Asturía Flores, la presidenta del Congreso, Verónica Murías Parra, y la alcaldesa de la Romano Campos. Fue Isabel la anterior auditorio lleno con estudiantes, obviamente, catedráticos y administrativos de la UAGRO, que se llevó a cabo esta ceremonia en donde cada uno de los tres doctorados pues hizo alusión a la política mexicana, al gobierno, a la historia, y también al estado de Guerrero, Isabel. Comentarte en el primer caso, en el primer discurso de la doctora Exigenia Martínez, ella destacó mucho los avances de este gobierno federal y los logros que ha tenido el país para dejar atrás la política neoliberal. Brevemente también, Porfirio Muñoz le dio catedral, pues de todo lo que sabe el señor de su experiencia andando, y llevó a cabo un buen recuento de las luchas por el país que se han dado desde Guerrero, de cómo Guerrero ha sido cuna de la historia y de lo que somos como México. Y finalizó su discurso señalando que el cuarto nuevo gobierno, que esta cuarta transformación puede iniciar, Guerrero puede ser esta nueva república mexicana, ¿no? Que está renaciendo ahorita con el cambio que está en el país. Y al final, el Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano también habló de las luchas que se han dado desde la izquierda, de cómo los cambios que se han dado en el país llevarán a un buen destino a toda la nación. Que por cierto, Isabel, después del evento, después de terminado este evento, pudimos entrevistar a los tres doctorados, los tres videos los pueden encontrar ahí en nuestra fanpage en Año, en Acapulco. Y le preguntábamos al Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano qué opinaba de lo que era el gobierno federal, de cómo está avanzando, de las nuevas políticas que estaba poniendo en marcha Andrés Manuel López Obrador. Y fue muy evasivo, ¿eh? Dijo que pues todavía no se puede dar algún balance o dar una opinión que apenas van comentando, ¿no? Isabel, en estas entrevistas que te digo que hicimos ya terminar la ceremonia, también entrevistamos a Porfirio Muñoz Ledo, comentarte, o sea, iba, el señor iba auxiliado por dos personas para poder caminar, ¿no? Un señor ya muy, muy grande, tiene mucha experiencia, pero ya muy, muy grande, muy mayor. Y con las preguntas fueron sobre estos comentarios que han surgido desde la bancada del PAN en el sentido de que podría ya jubilarse en breve, a lo que Muñoz Ledo dijo que no, que todavía tiene fuerzas para seguir ahí en la Cámara de Diputados desde el Congreso y que no habría postal jubilación ni retiro. Al comentar con él acerca de lo que es la Guardia Nacional, pues dijo que fue bueno que al final de cuentas se esté cristalizando esta propuesta para brindar seguridad pública al país. Isabel, también entrevistamos al, como te comentaba, la doctora Eugenia Martínez. Sí. Ella nos habló acerca de esta Guardia Nacional, dijo que es bueno el proyecto en tanto que en breve se pondrá al frente a un ciudadano, pero que finalmente la raíz del proyecto es precisamente la búsqueda del bien común y de la seguridad pública de todos los ciudadanos. Así es. Pues esa es la información, Isabel, no sé si hay algo más que dejemos por ahí pendiente, pero pues este fue un evento, como te decía, un acto muy solemne, un teatro repleto, y pues la verdad fue un gran honor para el puerto de Acapulco recibir estos tres grandes personajes en esta, en esta ceremonia en donde se les dio el doctorado honoris causa, también, como tengo cargas, porque yo le doy como la doctora Eugenia Martínez. Bueno, no, pues la verdad es que muy completo el reporte, de hecho, estas entrevistas que mencionas en un momentito, nos vamos a ir a una pausa, pero en un momentito los vamos a retomar para que la gente pueda apreciarlas aquí en el Noti. Y muchísimas gracias, Juan José, pues que tengas buena tarde. Adelante, Isabel, hasta luego, nos seguimos al pendiente. Así es, bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pausa, y al regresar estas entrevistas de los políticos que han recibido este título de doctor honoris causa en este evento que acaba de culminar aquí en el Porteo Acapulco, en el Centro Internacional Acapulco, lo invito a que se quede con nosotros, regresamos enseguida. Muestra al mundo tu mejor versión. Maquillaje en Acapulco, Salón y Estudio te ayudan a lograrlo. Somos especialistas en novias, quinceañeras, graduaciones, y para cualquier ocasión te haremos lucir espectacular. Te ofrecemos maquillaje profesional y alto peinado, diseño de cejas HD y 4K, colocación de pestañas mink, manicure, pedicure y jellish. Contamos con servicio a domicilio. Haz tu cita al 485-6141 o visítanos en Costeras 125. En este próximo Tianguis Turístico tenemos una excelente oportunidad de mostrar a cientos de compradores nuestros grandes atractivos con los que cuenta nuestro estado. Hemos sido distinguidos durante décadas como los mejores anfitriones. Recibamos a nuestros invitados con gran calidez y calidad, como lo merecen. Bienvenidos tianguistas, Guerrero los recibe con los brazos abiertos. ¡Nos consolidamos en el mercado! Somos Oxifuel, el mejor aditivo para gasolina. Oxifuel, energía limpia para tu motor. Distribuido por una empresa 100% guerrerense. Oxifuel, más económico, renovable y sustentable. Disminuye la contaminación. Mantiene limpio el sistema de inyectores. Máximo octanaje a tu vehículo. Utiliza Oxifuel en tu automóvil y sé parte del cambio. Nos encontramos en las estaciones Tierras Prietas y Aeropuerto en Chilpancingo. Oxifuel, motor de mi guerrero limpio. Llega al puerto de Acapulco con el respaldo de una franquicia transnacional Agua Inmaculada. 15 años de experiencia en la purificación de agua alcalina y antioxidante. Única con la certificación ISO 9001-2015 y envases libres de BPA. Además, sus nueve procesos de purificación la hacen ligera y con agradable sabor. Perfecta para hidratarte. Con varias presentaciones para tu consumo. Visítanos en Horacio Nelson 19 a Colonia Costa Azul o haz tu pedido por WhatsApp al 74 45 05 14 56. Agua Inmaculada. Pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a los comentarios que nos están haciendo llegar a través de la página en Facebook del Messenger a Claudia Soberanis. Pues aquí estamos trabajando para hacer de este espacio de noticias para que cumpla sus expectativas y llevarles pues toda la información. Oiga, y pues como le decía y como nos comentaba Juan José Belmonte en la en el reporte que nos hacía, bueno, pues entregó este título de doctor honoris causa a varios políticos. Una de ellas fue la doctora Ifigenia Martínez. Aquí la entrevista que se le pudo hacer al término del evento. ¿En qué cree que se debe de invertir aquí en Guerrero para usar un poco su tejido social? Pues yo creo que deben de primero que nada tener un proyecto en donde sepan exactamente cuál es el número de gentes jóvenes que necesitan trabajo, que han ingresado de las escuelas y dónde se pueden conectar y para eso pues no es como el conocimiento científico y estadístico. Espero que en el gobierno tengan las oficinas adecuadas junto con la universidad. Las universidades son indispensables para un conocimiento científico y ajustado a la realidad. Y ustedes mismos planteenlo a su base para una respuesta adecuada. Otro de los personajes que recibió esta mención honorífica fue Porfirio Muñoz Ledo y aquí lo que comentó a los medios. Están en desuso. Están descontinuados. El llamado que le hace precisamente a los diputados para la idea. No sé si un tío. Si no imaginen te cuantos llamados que tiene que hacer a los periodistas. Quien también era uno de los personajes muy esperados y fue recibido con mucho entusiasmo fue Cuauhtémoc Cárdenas. Así al término del evento también platicó con los medios. Principalmente de la autoridad federal porque son muchas cuestiones, son de la competencia estrictamente federal. ¿Qué opina de la Guardia Nacional, señor? Pues vamos a ver cómo se constituye, cómo actúa sobre todo. Todavía no podemos decir qué va a pasar. ¿Pero tiene alguna opinión? Bueno, después del proyecto que está presentando. Pues simplemente que espero que tenga éxito la Guardia y que se acabe la delincuencia. Pero pues vamos a ver. ¿Cómo ve la marcha de esta cuarta transformación? ¿Cómo ves? Se empezaron. Todavía no hay, no puedo hacer juicios. ¿Pero hasta ahorita cómo considera usted las políticas que han implementado, los cambios que han hecho? Pues están empezando todavía, no dan resultados todavía. O sea, va a empezar a verlo seguramente y seguramente en un tiempo podremos decir algo más. ¿Y cuánto tiempo podrá ver resultados? Pues a lo mejor pasado mañana o mañana o ahorita o a lo mejor en seis años. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya en información, esto es lo que nos comentaba Juan José, que se pudo platicar con estos personajes. Y bueno, mire, ya en información aquí en el municipio de cosas que se están dando aquí en el municipio, al encabezar la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo de Acapulco, la alcaldesa Adela Román llamó a fortalecer la alianza estratégica del gobierno, sociedad y la iniciativa privada para mejorar y diversificar el desarrollo económico del puerto, esto bajo el cumplimiento irrestricto a la ley. Durante la sesión se abordaron puntos de propuesta de criterios para la aprobación de incentivos fiscales, esto en el ámbito municipal, al igual que el análisis y la discusión de incentivos fiscales de otro tipo. El Consejo Municipal de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo de Acapulco tiene entre sus funciones proponer criterios, lineamientos y políticas para el fomento de las inversiones y el desarrollo empresarial, además de estimular el establecimiento y desarrollo de las empresas que contribuyan al incremento de la productividad de inversión aquí en el municipio y facilitar o promover la gestión de financiamiento ante instituciones crediticias, todo esto con el fin de apoyar las empresas que deseen instalarse aquí en el puerto y por supuesto generar un movimiento económico que beneficie a las familias acapulqueñas. Y bueno, hasta hoy, en otras acciones que están realizando algunas dependencias del municipio, hasta hoy se lleva un avance del 85% que en los trabajos de remozamiento en la costera Miguel Alemán, esto incluye, bueno, pues ya lo habíamos comentado, la pinta de las orillas de los camellones, de los pasos peatonales, así lo informó el titular de Servicios Públicos, Juan Carlos Manrique García. Estos trabajos también incluyen el despalape de las palmeras que se encuentran en los camellones centrales de la costera y se realizan en tres mil de estas palmeras ubicadas a lo largo de los catorce kilómetros entre la costera y los accesos de playa. Además, se distribuyeron a más de cuatrocientos trabajadores de las direcciones de saneamiento básico, de conservación y mantenimiento, así como de imagen urbana, entre otras, que integran la coordinación de servicios públicos municipales. Y todo esto es para tener la casa lo mejor posible ahora que va a empezar el tianguis turístico ya en dos días que está por arrancar el tianguis turístico aquí en el puerto de Acapulco y del cual pues este año nos toca ser anfitriones. Y me da muchísimo gusto saludar vía telefónica al director de Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique, porque pues cómo vamos ya, que de repente se han sentido algunas molestias e inconformidades por parte de las personas, sobre todo de automovilistas, porque se ven interrumpidos algunos carriles en la circulación de la costera, pero todo esto es para dejar la casa muy bonita, ¿no, director? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio, muchas gracias por recibirme a tu noticiero. Sí, fíjate que algunos automovilistas sobre todo han expresado alguna molestia, pero también sé que muchos acapulqueños están muy contentos precisamente porque estamos arreglando la casa ya que vamos a recibir el tianguis turístico, que el tianguis turístico recordarás que es nuestro, nació en Acapulco, y bueno, por eso estamos preparando muy bien Acapulco, lo estamos limpiando, remozando, embelleciendo, y también es para disfrute de los acapulqueños, entonces las molestias, ya lo han dicho varios spots, son pasajeras, pero bueno, los trabajos los vamos a poder seguir disfrutando los acapulqueños aún cuando pasen tianguis, y bueno, ya estamos encarrerados, y nos vamos a seguir con los mismos trabajos a Semana Santa, y esperamos que los trabajos que ahora causan molestia nos podamos disfrutar en estas vacaciones que ya vienen. Seguramente que así será, y no solo lo vamos a disfrutar, bueno, no solo los van a disfrutar quienes nos visitan, sino también nosotros, pero también nos corresponde poner algo de nuestra parte, ¿no? Digo, ya se limpió la casa, hay que mantenerla así. Claro, un llamado a todos los ciudadanos a que mantengamos nuestra casa limpia, recordemos que más del 100%, si no me equivoco, vivimos todos de la cuestión turística, todos vivimos directa o indirectamente del turismo que nos visita, y bueno, es nuestra responsabilidad también mantener nuestra casa limpia. Así es, oiga, y bueno, esto se está haciendo pues en la avenida principal que es la costera Miguel Alemán, pero ¿hay alguna pretensión o algún trabajo que se vaya a extender pues a otras colonias, hacia otras zonas del puerto de Acapulco, también para que pues toda se vea bonita? Claro, estamos trabajando en todos los mediadores de la escénica, en la Bonfil, en costera Las Palmas, y también en las calles adyacentes a la costera Miguel Alemán, así como los accesos a playa, pero las calles adyacentes, estoy hablando de las calles que van a dar a la colonia, a la calle Pauquemoc, a la avenida principal de Acapulco, y bueno, todos estos trabajos se van a extender obviamente a las entradas principales del puerto, la zona poniente, y por donde, y por donde entran por la mica al puerto de Acapulco. Bueno, pues qué bueno, y qué bueno que ya se está avanzando, ¿sí se va a terminar para antes de que arranque el tianguis? Claro, nosotros quedamos de entregar hoy, vamos precisamente en unas horas más a hacer un recorrido, vamos a afinar detalles el día sábado, el día de mañana, y estaremos entregando nosotros ya los trabajos totalmente concluidos el sábado, para recibir en óptimas condiciones este nuestro teanguis turístico. Bueno, pues qué bueno que hubo la oportunidad de hacer esto, que ya se está por terminar, y pues ahí estaremos pendientes de todo lo que ustedes nos tengan que informar, director. Muchas gracias, gracias nuevamente por recibirnos en tu programa. No, gracias a ustedes. Bueno, pues ahí está, ya van a acabar estas molestias que de todas maneras, aunque son de repente sí extrañas, ¿no?, de que por qué se genera tanto tránsito si no hay anuncio de algún bloqueo, una cosa, bueno, pues es que se está haciendo estas pintas de los pasos peatonales, y bueno, pues ya se van a entregar muy pronto, y esto es para que recibamos a quienes nos visitan, a quienes nos vienen a conocer, a quienes vienen a comprar, nuestro destino y otros más del país, pues de la mejor manera. Oiga, pues el, este fin de semana, a pesar de muchas protestas, de que mucha gente no está como muy de acuerdo, de que se han incluso hecho algunas iniciativas para evitar que suceda, pues va a suceder, este fin de semana cambia el horario, cambia al horario de verano, y va a ser desde el sábado 6, en la madrugada, vamos a tener que adelantar una hora nuestros relojes para que el domingo 7 ya se amanezca con el nuevo horario, a las 2 de la mañana del sábado, bueno, del domingo 7, pues que todavía los que andan echando la fiesta y todo eso, será para ellos todavía el sábado, tendrá que adelantarse la hora para que a las 2 de la mañana ya no sean las 2, sino sean las 3 de la mañana, y usted amanezca el domingo con este nuevo horario. Hay quienes han hecho el señalamiento de que no se percibe en sus recibos de luz o en las carteras este beneficio económico, que también hay impacto en la salud de las personas por este cambio y el proceso de adaptación que tenemos que hacer para el nuevo horario, para habituarnos ya a este cambio, pero bueno, pues hay también quien dice que son muy leves, casi imperceptibles estos daños a la salud y esto en la información que nos presenta la agencia Noticias. Este domingo 7 de abril dará inicio el horario de verano en la mayor parte del país, por lo que se recomienda adelantar una hora el reloj la noche del sábado antes de ir a dormir. A 19 años de la implementación del horario de verano en México, las personas siguen afirmando que adelantar o retrasar el reloj tiene afectaciones en la salud. Especialistas de la Clínica del Sueño de la UNAM coinciden en que sí hay afectaciones, pero solo son parciales. Generalmente si no hay enfermedad, cuando mucho en una semana uno ya se adaptó. Pero si ya tenemos un problema de sueño, pues simplemente no se va a corregir con el horario de invierno o con el horario de verano. En entrevista con Otimex, el doctor Ulises Jiménez comentó que a casi dos décadas de la implementación del horario de verano no se han presentado pacientes que padezcan una alteración en el sueño por esta medida. Nadie nos lo ha referido así, porque no lo toman, no son conscientes desde ese punto de vista. Sin embargo, lo que nosotros le pedimos a los pacientes insomnios en estas fechas previas al inicio del horario de verano, pues es que vayan contemplando que es importante levantarse temprano para acostarse temprano y eso les ayude a no tener molestias o complicaciones con la noche del sábado. El especialista de la clínica del sueño confirmó que las personas que sí se ven afectadas por el cambio de horario son los pacientes con insomnio u otro padecimiento. El caso más común es el del paciente que tiene insomnio. Estamos hablando de dos síntomas primordiales del insomnio que van a estar relacionados con esto. El paciente se acuesta y no puede dormir y con el horario de verano te piden que te acuestes una hora antes. Entonces, la dificultad para empezar a dormir va a incrementar. Después, al paciente insomnio pues apenas le va dando sueño cuando ya se tiene que levantar, pero con el horario de verano te piden que te levantes una hora antes. Entonces, sí, el paciente que tiene insomnio va a sufrir un poco más este cambio de horario aunque solo sea una hora de diferencia. El doctor Ulises Jiménez dijo que si hay presencia de somnolencia y cansancio solo son los primeros días. Algo que se puede hacer para disminuir un poco las molestias de este cambio de horario tiene que ver con lo siguiente. La instrucción que nos van a dar para el inicio del horario de verano es acuéstate una hora antes y levántate una hora antes el domingo. Pero sería más adecuado si la instrucción fuera levántate una hora antes el sábado para que el sábado en la noche te puedas acostar una hora antes y no tengas tanta molestia para empezar a dormir y levantarse temprano el domingo para que el domingo en la noche haya sueño. Eso sería lo más adecuado. Con información de Araceli Rivera Notimex Bueno pues ni modo aunque no nos guste habrá que adelantar el reloj una hora el sábado cuando usted se vaya a dormir si va a andar en la fiesta pues se le va a acabar una hora antes la fiesta porque a las dos tendrá que adelantar su reloj para que sean las tres de la mañana. Bueno pues nos vamos a una pausa y regresamos ya a la recta final de este espacio de noticias continúe con nosotros aquí en vivo. Nos consolidamos en el mercado Somos Oxifuel el mejor aditivo para gasolina Oxifuel energía limpia para tu motor distribuido por una empresa 100% guerrerense Oxifuel más económico renovable y sustentable disminuye la contaminación mantiene limpio el sistema de inyectores máximo octanaje a tu vehículo utiliza Oxifuel en tu automóvil y sé parte del cambio nos encontramos en las estaciones Tierras Prietas y Aeropuerto en Chilpancingo Oxifuel motor de mi guerrero limpio en este próximo tianguis turístico tenemos una excelente oportunidad de mostrar a cientos de compradores nuestros grandes atractivos con los que cuenta nuestro estado hemos sido distinguidos durante décadas como los mejores anfitriones recibamos a nuestros invitados con gran calidez y calidad como lo merecen bienvenidos tianguistas guerrero los recibe con los brazos abiertos ¿quieres realizar un reporte o hacer una denuncia? ¿fuiste testigo de alguna injusticia y la quieres informar? haz un reporte ciudadano y mándanos tu imagen o videos al 7442-532338 o conéctate a cualquiera de nuestras plataformas Anius te escucha y atiende tu reporte ciudadano llega al puerto de Acapulco con el respaldo de una franquicia transnacional Agua Inmaculada 15 años de experiencia en la purificación de agua alcalina y antioxidante única con la certificación ISO 9001-2015 y envases libres de BPA además sus nueve procesos de purificación la hacen ligera y con agradable sabor perfecta para hidratarte con varias presentaciones para tu consumo visítanos en Horacio Nelson 19 a Colonia Costa Azul o haz tu pedido por whatsapp al 7445-0514-56 Agua Inmaculada i watched with Lee while the kings and queens fought for 10 decades for the gods they made to shout it out who killed the Canadians after all it was you and me let me please introduce myself I'm a man of wealth and taste Bueno pues ya estamos de regreso mire donde también se están preparando para tener pues la casa bien y recibir a los visitantes es en Coyuca porque se dio el banderazo de inicio a la jornada de limpieza de playas de la zona de La Barra que forma parte del proyecto conocido como la Riviera Coyuca en la jornada participan la promotora de playas Acapulco, la Secretaría de Turismo, la Delegación del Gobierno Municipal además de ciudadanos, prestadores de servicios turísticos, instituciones y las áreas de saneamiento básico y de alumbrado público el alcalde expresó la importancia del cuidado de los puntos turísticos mediante el mantenimiento constante y el manejo de los residuos pues para obviamente si se quiere convertir a ese municipio en un municipio sustentable oiga pues esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el anuncio en su conferencia matutina en Jalisco que la próxima semana dará a conocer el mando de la Guardia Nacional y que será un militar en activo dijo ya lo tenemos vamos a dar a conocer a los mandos de la Guardia Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hablará con Bachelet sobre el mando de la Guardia Nacional porque fue cuestionado sobre qué responderá a las organizaciones sociales que se pronunciaron porque esta nueva Guardia Nacional tenga el mando civil López Obrador explicó que la constitución permite que este pueda ser un militar y bueno pues al respecto y para conocer su postura y el posicionamiento que usted pueda tener me voy a enlazar vía telefónica con el senador Manuel Añorbe Baños me da muchísimo gusto saludarle senador y pues qué hay respecto a este anuncio que podría ser un mando militar en activo el que coordine las acciones de la Guardia Nacional muy buenas tardes buenas tardes Isabel me da mucho gusto saludarte a ti a tu auditorio y concretamente te quiero decir que el presidente está muy mal asesorado quiero pensarlo de esa manera yo participé no solamente en la votación de la Guardia Nacional sino en la redacción de la Guardia Nacional y es una reforma constitucional donde desmilitarizamos la Guardia Nacional el presidente yo quiero pensar que está mal asesorado porque si lo sabe y lo va a nombrar así pues esto es mucho más grave porque va en contra del mandato constitucional y vivimos en una división de poderes donde la norma fundamental es nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos el presidente está claro que debe circunscribirse a la ley y deja de recordarte así a tu auditorio si me lo permite no puntualizarlo como está la redacción la redacción dice que si puede ser un militar siempre y cuando esté dado de baja haya pedido permiso o en su defecto esté retirado yo creo que el presidente quiere pensar que confunde militar en activo a militar retirado dado de baja o con permiso o licencia entonces ahí trae esta confusión se va a aclarar cuando el nombre al titular de la Guardia Nacional porque de otra manera estaría en contra de la constitución y como dice Juan Gabriel que necesidad ya salió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar postura en contra de su declaración ya salieron las organizaciones sociales sobre todo ciudadanas que siempre pues han estado muy pendientes no solo de la ley sino del tema de la militarización del país que fue muy bien aceptada la Guardia Nacional porque desmilitarizamos constitucionalmente esta Guardia este tema que de hecho no hay necesidad Isabel no hay necesidad claro esa era una de las preocupaciones más reticentes para la aprobación de la Guardia Nacional que no se cayera en una militarización y que por eso bueno se especificó que como usted lo menciona que tendría que ser alguien civil o como lo dice alguien de permiso alguien que ya no estuviera en activo un militar pues me refiero es correcto y se circunscribe un artículo adicional que pusimos en la Guardia Nacional donde la ley orgánica tanto de la Armada de México como la de la Defensa Nacional señalan cuáles son los supuestos de la licencia que puede pedir un militar entonces está muy claro esto no puede ir en contra de la Constitución yo te vuelvo a repetir quiero pensar que está mal asesorado y si no está mal asesorado pues eso es gravísimo porque sabe que van a ser una Guardia Nacional donde cualquier amparo cualquier participación en el poder judicial de una inconformidad pues la va a ganar simple y sencillamente a quien la Guardia Nacional detenga esto tiene implicaciones jurídicas porque le dimos atribuciones solamente para detención y detención inmediata y a quien se detenga por parte de la Guardia Nacional se remita al juzgado más cercano pero si van a detener a alguien y tiene vicios de inconstitucionalidad cualquiera que se ampare así te lo digo Isabel esto no es una discusión política si usted se convierte en una discusión jurídica pues va a salir a la calle a pesar de que sea un delincuente creo que deben de asesorar muy bien al presidente Andrés Manuel López Obrador que no vaya a cometer esa pifia lo digo con todo respeto Oiga senador pues esto yo creo que va a seguir dando de que hablar va a ser el tema de discusión en la agenda política y estaremos muy pendientes y le agradeceré pues si algo resulta en continuidad de este tema pues que nos mantenga informados y con su opinión Claro que sí muy buenas tardes Que tenga usted muy buenas tardes Gracias Oiga pues ahí está seguramente será un tema que genere polémica y alguna discusión al respecto Bueno y aquí otro de los temas que está generando mucho interés y que se está hablando es la cuestión de la difusión de la información para la prevención de violencia de género y es que tanto en el contexto nacional como en los municipios pues se tiene mucho interés en prevenir este tipo de situaciones Aquí en el puerto de Acapulco ¿Qué se está haciendo por parte de la comisión de género del cabildo porteño? Bueno pues esto lo vamos a escuchar en la siguiente información En un municipio donde ya se tiene una alerta de género por la violencia ejercida contra las mujeres es importante hacer un trabajo estratégico y de prevención para evitar que ese problema siga acrecentándose Eso es lo que se hace desde la comisión de género del cabildo encabezada por la regidora Liliana Quijano Buitrón Y hemos estado haciendo algunas actividades como son ir a hacer promoción en algunas de las escuelas para hablar con los niños y poder darles algunas de forma así muy dinámica ver cuál es la violencia porque ya saben que la violencia se da pues en la escuela como es el bullying la violencia en el noviazgo y hay muchas dependencias que están preocupadas por eso y nos están apoyando en esta situación y tenemos que ver que el ayuntamiento pues qué es lo que nos toca hacer pues qué es la prevención ya si pasa a ser un delito ya pasaría a otra instancia Si bien la labor debe de ser de educación en el tema y de respeto a las mujeres además de prevención de situaciones que puedan poner en vulnerabilidad a las féminas también es indispensable contar con el apoyo interinstitucional de otras dependencias para que se logren objetivos y se cumplan las metas de erradicar este mal en nuestro municipio y la labor continuará de forma permanente Nosotros estamos ahorita trabajando en un reglamento de atención en donde van incluidas todas las dependencias para que no nos estemos cruzando en actividades y de verdad este estemos poniendo atención en cada uno de los polígonos que tienen mayor incidencia de violencia este programa se va a echar a andar con con el departamento de Mujer todavía está en revisión y vamos a actuar en uno de los polígonos que es Renacimiento todavía no sabemos si es Renacimiento o es la Colonia Zapata es donde vamos a dar comienzo a esta actividad La Comisión de Género continuará con la aplicación de este tipo de acciones para ayudar a un sector que hoy se encuentra en mucho riesgo Para Anius Isabel Muñoz Bueno y aquí en el en el Congreso local el diputado Arturo López Ujía presentó ante este Congreso una iniciativa para la creación del Instituto de Lenguas Originarias del Estado de Guerrero y su ley orgánica esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y tendría la finalidad de promover el conocimiento reconocimiento riqueza cultural y revalorización de las lenguas indígenas que se hablan en nuestra entidad la facultad que tiene el Congreso Estatal para crear dicho instituto es otorgada por el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y bueno pues con esto nos estamos despidiendo de usted le agradecemos muchísimo el favor de su atención gracias por habernos acompañado hasta este momento le recuerdo que la información continúa en nuestras diferentes plataformas así que siga conectado con nosotros le deseamos un excelente fin de semana pásenla muy bien y nos vemos el próximo lunes en punto de la 1.30 de la tarde hasta luego y nos vemos